Tania se defendió y afirmó que al contrario de lo que dijo Inés, ella no considera que su trabajo fuera el de patiño. Yo respeto muchísimo a Inés y siempre he dicho que ella es una pionera y que la historia del deporte en las mujeres nos lleva también de alguna manera a Inés, porque abrió camino para muchas de nosotras, que estamos haciendo camino, que nos estamos trazando una carrera y como tal siempre la he respetado, señalo. Y es que la conductora dijo que en un principio no entendió los ataques de Inés hacia ella, me queda claro que no soy monedita de oro, ni le puedo caer bien a todo mundo y sobre todo tu trabajo a lo mejor le gusta a algunas personas y a otras no. Y mi trabajo al final es público y respeto que no les guste. Tania explicó que ella estudió ciencias y técnicas de la comunicación, por lo que nunca se ha presentado como periodista deportiva. Como tal, me han llevado a eventos especiales, tengo tres coberturas de mundiales, finales de Champions, muchas cosas. La verdad es que he tenido la fortuna de tener mucho trabajo a lo largo de mi carrera y puedo hacer de todo, pero jamás someter a mi persona, a que me falten al respeto, a que me albureen o que sea como patiño. Mi trabajo es entretener, dijo. Y es que Rincón afirmó que su trabajo en Mundial Rusia 2018 fue el de compartir micrófonos con Luis García, Martín Oli y Kerkasilla, Sague. Eso no era mi papel, jamás sentí que me llevaran como patiño, como payaso, ni para que me faltaran al respeto, porque yo tampoco me manejo así. Encontré un poco de desafortuna ese comentario, pero también se vale. Si es la opinión que tiene al respecto de mi persona, creo que están a destiempo las declaraciones. Finalmente yo me puse en ese lugar. Yo soy una empleada más y en ese momento me dijeron, se te solicita para este programa y yo fui a hacer mi chamba. Lo mejor que pude, finalizó Tania Rincón. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota, no olvides suscribirte a este tu canal.